Hola amigos y bienvenidos al Espacio de César. Hoy vamos a ir con la primera parte de un reciclado, ya que estos aparatos son tan generosos en componentes que si lo hago en una sola parte va a quedar muy largo. Así que hoy mismo vamos a desarmar e identificar las partes y en otro video irán los proyectos. También hoy les voy a adelantar algunas ideas que se me ocurren con partes de estas reproductoras y grabadoras de video y les pido que si a ustedes se les ocurre alguna otra cosa me lo pueden poner y dejar en los comentarios. No se escapen que ya empezamos. Bueno, acá vamos con las reproductoras y grabadoras de videos que son muy comunes en nuestros hogares. Muchos de estos aparatos aún funcionan, pero tecnológicamente han quedado muy obsoletos. Así que le vamos a dar masa. Si tienen en casa casete, les recomiendo que antes de darle masa los digitalicen porque después no van a poder volver a rearmar la casetera. Es importante primero ver si enciende. Yo tengo estas dos para mi felicidad. Para el juntamugre una videocasetera es como largar a un curda en una bodega de Mendoza. Una cosa así más o menos. Bueno, ninguna de las que tengo yo acá funciona. Pero si es el caso que sí funciona, les voy a mostrar una parte que deberán hacer unas mediciones con el multímetro para después poder alimentar los potentes motores CAPTAN que son los que tiran de la cinta usando una fuente de computadora. Bueno, quitamos los tornillos y sacamos la tapa superior y le damos una sopleteada para sacarle la tierra. Y bueno, vemos una parte riquísima en mecanismos y variados sensores. Podemos identificar la fuente de alimentación que casi siempre es a transformador ya que todavía en aquella época no se había generalizado el uso de las conmutadas. Esta unidad de fuente se puede sacar completa en este caso, en particular. Tiene una salida de 25 voltios y una corriente que debe andar alrededor de los 1,5 amperes más o menos, dado que más o menos el consumo total de este tipo de reproductoras o reproductoras grabadoras son de alrededor de 35 watts. Y esta es la única fuente que tiene, así que más o menos el consumo le podrán sacar hasta 1,5 amperes. La podemos aprovechar para alimentar algún motor o hacer una fuente regulada para el laboratorio. En la I pueden ver este proyecto que es una fuente con fusible electrónico que hice hace un tiempito y bueno, pueden utilizar esta fuente como base. Veamos ahora los sensores. Estos mecanismos tienen varios sensores de distinto tipo. Este que ven en este momento es un fotodiodo de una barrera infrarroja. Se pueden usar en diferentes proyectos de robótica. También en la I les voy a dejar hecho ahí un proyecto que hice en su día que es un robot seguidor de líneas que está realizado completamente con este tipo de sensores. Bueno, acá hay otro tipo de sensores. Este es un sensor HAL. Estos sensores detectan campos magnéticos. Si se fijan, en el volante de este motor hay unos imanes. Bueno, cada vez que pasan frente al sensor hacen un conteo, puede ser algún contador de vueltas o algo por el estilo. Bueno, estos sensores son interesantes para algunos proyectos como este Levitron que hizo mi amigo Gastón de Proyectos LED que también se los dejo acá en la I. Es un trabajo que hizo hace unos cuantos años pero bueno, siempre lo tengo yo en mente y es un proyecto que en algún momento también quiero replicar. Bien, ¿qué más hay? Bueno, los motores como pueden ver hay varios motores. Algunos son de DC o sea que los podemos alimentar directamente con corriente continua o sea con una batería de litio de las 18650 o si no con alguna fuente de computadora. Algunos tienen mecanismos reductores conviene sacarlos completos con su mecanismo incluido para usar en diferentes proyectos. Bueno, una de las ideas que tengo para hacer es una bandeja de demostración con este tipo de motores. Este otro motor es el motor Capstan del que les hablaba hoy. Estos motores tienen un buen torque son muy silenciosos muy lindos motores y son los que tiran de la cinta. También pueden encontrar estos motores en viejas lectoras de disquet y pueden ser alimentados directamente con una fuente de computadora. En este caso no pude hacer las mediciones pero si la grabadora de video funciona ustedes pueden tomar todas las tensiones que hay en estos contactos que tiene acá el motor toman todas las tensiones y cuando lo saquen después le pueden suministrar el negativo de una fuente de PC los 5 voltios y los 12 voltios y de esa forma lo van a hacer funcionar. Yo ya en el otro video que viene que es con los proyectos les voy a mostrar en forma práctica de cómo hacer esto con una disquetera que sí funciona y bueno, les voy a mostrar bien cómo se hace este proceso. Este que ven acá es el cabezal también con él tengo la idea de hacer un gimbal o un estabilizador de cámara estos son soportes que permiten mantener una buena estabilidad en la cámara mientras vamos filmando es decir, cuando vamos en movimiento corriendo estos estabilizadores hacen que los movimientos se vean muy muy suaves y como que la cámara está flotando. Bueno, esa es la idea que tengo para hacer con esto y bueno, vamos a ver qué más hay por acá también encontramos muchísimos engranajes poleas que son de muy alta calidad aparecen de teflón pueden utilizarse en robótica y en otros proyectos y bueno, ahora vamos a la parte de electrónica estos aparatos como son de la década del 80 y 90 la electrónica es muy recuperable no es compacta y miniaturizada como la de ahora la placa contiene infinidad de componentes que pueden desoldarse para hacer proyectos electrónicos acá pueden ver esta unidad de radiofrecuencia esto es muy interesante si queremos transportar señal de video esta idea me la tiró ayer mi amigo Henry Cravero de Winca Renancó me suministró parte del material de este reciclado y me parece una excelente idea creo que la voy a hacer para un próximo video y es el de transportar señal de video a varios metros utilizando esta pequeña unidad de radiofrecuencia gracias Henry y muchas gracias también por el material bueno también acá hay hay un cristal estos cristales de cuarzo son los que utilicé para hacer el detector de metales son de 3578 o 3579 kilociclos pueden verlo en la I al proyecto del detector de metales también hay transistores capacitores resistencias integrados yo por lo general dejo todo en la placa y a medida que voy necesitando voy depredando no no lo saco todo porque después se me arma un despelote y no no encuentro nada y tengo que andar buscando por todos por todos lados en cambio estando en la plaqueta busco en distintas plaquetas que tengo ahí para el desguace y voy sacando también encontramos un montón de pulsadores interruptores conectores cables de todos los colores la verdad que estos aparatos son un verdadero tesoro para el juntamugre bueno en próximos videos iré mostrando algunos proyectos con estos materiales bueno darle me gusta y compartir es una buena forma de premiar el trabajo si les gustó por supuesto si no están suscriptos y lo hacen para mí será una alegría enorme vamos con la trivia los ganadores del video anterior fueron Manuel Betancur no perdón Nahuel Betancur y Pablo Rodríguez felicitaciones a ambos en efecto se trata de un fuego es un aparato que se usa en la fragua para inyectar aire y se usa generalmente para templar cuchillos es un aparato que es no sé si es japonés o chino el origen de este aparato bien la consigna de hoy es la siguiente esta señora que ven acá es muy conocida es un ícono femenino de la ciencia primera mujer en recibir premio Nobel bueno tiene que decir quién es y esta mujer recibió dos premios Nobel recibió uno de química y uno de física bueno el segundo premio Nobel no fue entregado en manos propias yo quiero saber por qué no fue entregado en manos propias el segundo premio Nobel puterío bueno gente será hasta el próximo video estaré unos días viajando así que será dentro de unos 15 días saludos y hasta el próximo Dios mediante